fue hace ocho años cuando el primer mirror edge llegó al playstation 3 y xbox 360 dando inicio al fear person runner donde tomar un arma es opcional pero no funcional eres fate y eres una runner que usa habilidades para correr saltar y sujetarte de donde sea para avanzar en la historia que al final del primer título eres capturada y ahora sabremos qué le sucedió mi row edge catalyze es la continuación de una franquicia casi olvidada por electronic arts y ahora con su motor gráfico mejorado frostbite el estudio encargado dice nos presenta a una fate llena de energía y con muchos trucos nuevos la ciudad donde se desarrolla la historia se llama class y su jefe noa te liberará de la prisión donde han pasado dos años y saliendo verás que tienes competencia como runner y el buen icarus hará que te enfades en más de una ocasión verás a viejos conocidos y el gameplay lo encontrarás fluido al explorar la gran ciudad de class como mencionamos fate tiene nuevas habilidades una de ellas es un disruptor que te ayuda a deshabilitar equipos electrónicos como ventiladores los cuales son accesos a nuevas áreas otra gran habilidad nueva es el gancho será algo que se agradece para poder saltar sujetarte y llegar a accesos muy lejanos los combates son más dinámicos al poder realizar combos y usar tu entorno para eliminar a tus enemigos así que muévete e impacta conforme avances en la historia incrementarás nivel así que podrás mejorar habilidades de combate movimientos y equipo el juego tiene variedad en misiones de rescate recuperación robo espionaje entregar envíos o simplemente diversión al crear una ruta para competir vía online con tus amigos o alguien más el juego para los que no conocen a la franquicia no será problema para su aceptación por lo fácil que es adaptarte pero hay que recalcar que no es un juego que con un solo botón lo termines mi road es catalán es para los gamers amantes a la novedad y la acción que no es común en un medio invadido por shooters aquí debes correr electronic arts no falló en darle vida nuevamente a una franquicia que tiene mucho que ofrecer el juego inicia lento al principio pero conforme avances se pondrá muy emocionante aquí en game over lo recomendamos en primer paso a os alenitudes a todos vosos y nuestros耐езアixo fue de una Linda Sia eniga bye me no no ¡Vaya! ¡Esa cosa acaba de destrozar todo el edificio! ¡Toma estaba previsto! Te avisaré de lo del plato. Y quizá habíamos sobre ese cuadro que quieres adquirir. Un punto de recogida cercano disponible. Faith, Icarus ha desaparecido y no puedo contactar con él en el Meet. ¿Por qué es eso problema mío? De verdad, tengo que explicártelo. No, Luciana. Vale, te envío su última ubicación conocida. Ve y a ver qué encuentras.